Buenos días, señores jurados, buenos días, profesores, profesores, mi nombre es Aviso de la Universidad de Guachimba, que presenta el Colegio Santa Rosa de Guachimba. Yo les voy a contar a este estudio que está titulado en gallitos de la vida periódico, con los dos, ya que no lo vemos. Había una vez un gallito que se pasaba al gallito día a día en su periódico, sentado en la seta del gallinero, todos los gallitos de la granja le miraban con rabia, con furia, porque se loco, decían los gallineros. El gallito igual le guía, le guía, le guía y todos se le miraban con la narra, como que el gallito estaba gestado, todos. Había una joyita que se daba a romper, que se daba, pero esto no se daba cuenta, porque estaba en el interior. Había otro de la granja, que era un pato, y le decían, gallito, ¿por qué querían periódicos? El gallito antes de responder, los gallitos de la granja se iban corriendo, corriendo. Había otro animal, que era el pavo real, le decían, gallito, ¿qué le estás viendo rojo? El gallito antes de responder, los gallitos de la granja se iban corriendo, corriendo, corriendo. Hasta los machos chiquitos de la granja le miraban, y le decían, gallito, ¿qué hace? El gallito. ¿Por qué? El gallito antes de responder, los gallitos de la granja se iban corriendo. Se iban corriendo. Hasta los bolas. El gallito es todo un poco triste, todo en su brazo, y le decían, gallito, la granja le miraban, y le daban sus boleras. El gallito todo se fue corriendo, y se iban corriendo a ver el periódico. Se iban corriendo, porque se iban corriendo el periódico. Se iban corriendo, porque se iban corriendo el periódico. El gallito ahí se iban corriendo el periódico. Entonces, le escuchó pasos, extraños, con voces. El gallito estaba más conocido, y se tapaba con el periódico. Más, 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 y no hay pasos. El gallito estaba comenzado, con su periódico tapado. Y, al ver escuchar unas voces extrañas, esas voces se sentaban en el pie de la ropa, y estaba más extraño. Unos sabores. El gallito estaba el periódico de todos ellos. Uno le decía, Amigo, hazme ropa, el miércoles por amor, y ya no hay dinero. No lo pasaron. Y dijo, Ok. Ese sí. Más, 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 con. Todos pudieron la periódico. Y uno, y uno de los partidos le dijo, Está bien, el miércoles por la noche. Y se sentaban como bien. En el pie de la ropa estaba cuando el gallito estaba viendo su periódico. De una sola vez fue. Los gallitos fueron. Fueron, fueron. Y, ya, en la base del camino, en ese barbito. Ya miró que no, que no estaban los gallitos. El hija se bajó del agua. Se fue corriendo a la danza y dijo, ¡Es el fin del mundo! ¡Es el fin! ¡Vamos a matar a quien lo amo! Y todos ustedes van a decir, ¡Están locos! Eso me pasa por él. Y el gallito igual decía, ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar a todos! ¡El miércoles por la noche! Y todos los gallitos eran, ¡Miercoles! ¡¿Qué es eso?! Y el gallito igual, ¡Miercoles! ¡Miercoles! ¡Vamos a matar a los guajos! Y todos los carabazos no le hicieron caso. Así que, el gallito igual, le hicieron con todo esto, ¡Miercoles! El gallito igual, lo hicieron con todo esto. Y el gallito igual, lo dejaron con todo esto. Y estaba en puro periódico, y en eso, jugó bastante periódico en el suelo. Y vio, miércoles, si pudieras leer el periódico de sábado, ¿cuándo es miércoles? ¿Cuándo? Y yo, el periódico, antes, y dijo, hoy soy, antes de la 10 de viernes, jueves, miércoles, ese es el día. Y dijo, miércoles, miércoles. Muis, te arrepiento, entonces le pasó a orbier. El periódico entonces pasaron un hora, y no pudieron ni comer, por esa furia. Y si cuando comien, no hacían nada porque la preocupación de las dir встр despair, pasaron el día domingo, domingo, cual vida, lunes, martes. El periódico estaba pan de tirar más del periódico, ¡mierden, por favor, vamos a dar el periódico! ¡Escúchenme! No le hicieron caso. Son días siguientes, miércoles. Estaban muy cansados, estaban con el dinero leyendo. Pasaron más noches, horas, minutos, viernes. Estaban más y más preocupados. No le hicieron dinero. Estaban como que mal, como que no había pasado nada. Estaban así todos. Pasó la noche. A ver, el cartero, todos estaban durmiendo. El gallito no se quedó dormido. Estaba despierto. Fue a la casa del alma. Se sacó una sábana blanca. Y se subió a la casa. Pero se echó un paso. Y la hija dijo, ahí vienes, ahí vienes. Igual, más y más y más. Se escuchó que se estaban dejando los garteros. El gallito tuvo una sábana que estaba bueno. Se subió a la casa. Y los garteros no se la daban cuenta. Porque la luna estaba por arriba. Ellos pensaron que era la luna. Mi imaginación. Y el gallito es igual. Estaba muy cansado. Y cuando vio a los garteros. El hija empezó a mirar. No, 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 no. Y decía. Y al despertarse al amo. El amo decía. La coche. Vete a su cama. Se salió. Y el gallito. No, 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 no. Y los garteros se llevaban. Un fantasma, un fantasma. No, 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 no. Y el 24. Correaban, correaban. Y el gartero. A ver. Que ya estaba con el gallito. Al menos estaba el gallito. Estaba con la sábana. Lo corrió y era razón. Y el gallito estaba con los periódicos todos felices. Los días siguientes. Todos los rastros. Todos los rastros de naranja. De vio por ese lama sombra. Que hizo nuestro amigo el gallito. Todos nos invitaban a el gallito. Y le dijo. Gracias gallito. ¡Gracias por cuidarnos! Por ti estamos vivos. Y el goyito empezó a leer, leer, leer. El señor pasó a mi goyito y le dijo, quiero que me ustedes a leer, esta vez sí quiero hacerte caso. Y le decía, está bien, está bien, no voy a enseñar a leer. Pero la primera alumna de los goyitos que enseñó a leer fue la bonita de los médicos. Un año pasado, hasta pronto se hablaba el goyito, pero el goyito se le da cuenta que se estaba abriendo. Y hoy dijo, ella fue la primera alumna que le enseñó. Pasaron años, días, y se casaron. Un día sábado, y el goyito estaba feliz. Todos los niños en la granja igual, estaban con cola, con su pareja. Y el goyito se casó con los niños en el medio. Pasaron días solas, y eso no es el fin del cuento. El goyito estaba todo feliz, ya por haber desesperado, sin avisar y todo. Todos los que estaban juntos en la granja. Y el goyito igual. Y se vio, y se vio el periódico. Cada vez caía, periódico. El amo, el amo, el amo le daba a los goyitos los niños de día a día. Y así el año, bastante goyito en la granja. Y el goyito estaba todo feliz, lo ves en la granja, se te lo lee. Y el goyito en la granja estaba muy feliz y fue agradecido por todo esto. Gracias. Gracias.